Imanol Erviti, ¿cómo estamos, hombre? ¿Cuánto tiempo? Hola, muy buenas. Bien, bien. Estamos bien y sí, la verdad que hacía tiempo que no compartíamos un rato. Bueno, pues es un momento oportuno para hacerlo, porque, a ver, cuando estáis en activo y cuando estáis con todo el ajetreo de las carreras, siempre es más complicado encontraros un sitio de calma, de tranquilidad, pero el caso es que tú vas a seguir liado, porque has dejado la bicicleta en activo, pero ahí vas a seguir en el coche, ¿no? Poco va a cambiar tu vida en ese sentido. No, en ese aspecto continúa la dinámica y siempre ligado al ciclismo y, bueno, pues ahora quizás me dolerán menos las piernas, pero es posible que me duela más la cabeza, ¿no? Oye, ¿y te ha costado mucho dejarlo? Porque al final parece que cuanto más prolongadas son las trayectorias como la tuya, más cuesta decir adiós. Sí, es un proceso un poco mental, es que estás muy habituado a hacer a tus dinámicas, a tu modo, es tu modo de vida ya en cierto punto, ¿no? Y la verdad que uno se quiere agarrar porque si tienes pasión es bonito, pero hay que llevarlo con normalidad, son procesos, llegan y hay que entenderlo así, el que comienza en el deporte sabe que esto es así y que un día llega a todo el mundo, ¿no? Hombre, y por un lado también es verdad que cuesta porque has hecho que tu vida fuera eso prácticamente toda tu vida, has llegado a los 40 años, pero por otro lado también llevas unos años madurando, ¿no? Como cualquier veterano, ¿no? Sí, 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 eso es cierto, ya hay momentos que lo ves venir, ¿no? Que viene, que viene. Que viene, que viene. Sí, hay que acomodarse y hay que saberlo llevar, ¿no? Yo creo que no se puede pelear con esto, contra Natura no gana nadie. Oye, lo de Valverde tal vez te habrá... Mira, estaba pensando la hora, digo, lo dejan, lo dejan, lo dejan, lo dejan como los toreros, pero luego tienen ganas de volver, incluso cuando se ven en condiciones, porque no me negarás tú que has estado muy cerquita, que Alejandro ha estado loco por volver un año después. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero... No va a ser tu caso. No, 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 no. Es un poco, pues mira, es un poco, mi opinión es que... Que él necesita también un poquito un proyecto, una responsabilidad, un quehacer que le ocupe y que eso le entretenga, le dé motivación de trabajar en ello y que es por esto que él sigue haciendo la vida de ciclista, igual, igual, solo que sin competir, entonces se aburre. Claro, por uno se aburre y por otro lado cuando estás haciendo la vida igual, 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 y sales a entrenar casi con la misma vocación, viene la otra consecuencia y es que, joder, es que me veo en forma, si es que hace cuatro días yo estaba disputando las clásicas con estos tíos y yo me veo en la misma condición y hago los mismos números, entonces claro, puede ser hasta comprensible, ¿no? Sí, 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 y un talento tan enorme como Alejandro que sigue haciendo las cosas bien, que no ha cogido un gramo, que encima además creo que ocurre una cosa, ¿no? Que hay una especie de supercompensación, ¿no? La exigencia ya no tiene unas carreras tan exigentes, pues no lo sé, lo vacío que te puede dejar una parisniza, un dofiné, un tal, ya no lo tiene, se ve con la pierna fresca, llena y la verdad que está peligrosísimo porque no tiene más que ganas de rápido. Me decía un día Eusebio Unzúe, y yo creo que en eso sí le daba la razón, yo es que cuando veo a un chico de 20 años que se cae y está, bueno, pues se recupera, se levanta, aunque lo opere, una clavícula, cualquier lesión, pero cuando se da un trastazo a alguno de los veteranos, dice, es que se me revuelve todo, o sea, es que te da la sensación de que ha llegado una edad en la que como que no tienes que poner en peligro tu físico. Eso el ciclista, sin embargo, la CIVA no lo piensa casi nunca, ¿no? No, no, yo creo que no lo piensa o no lo tienes que pensar. ¿Sabes cuándo lo piensas? Cuando estás en la camilla o en el hospital o en... Sí, pero no, una vez que estás en bici, sobre todo en carrera, estando en carrera no puedes pensar en esto. No, que al final, si pensaríamos en esto, frenaríamos más de la cuenta, sería contraproducente, vamos, ¿no? Tienes que estar compitiendo, no hay que pensar demasiado en ello. Sí que hay que elegir los momentos cuando arriesgas, cuando no, pero pensar en unas consecuencias malas, no te haría frenar mucho. Tú te has dado unos cuantos trastazos como todos, no tantos como algunos, ¿no? Pero, ¿algún recuerdo así que pasaras tan mal que dijeras no vuelvo a coger la bici? No, no lo sé. No sé, siempre los deportistas siempre estamos con el ansia de volver y volver cuanto antes. Sí que fue muy mala la incertidumbre. Tuve una caída en el Tour, en el Tour 2012, bastante potente, me operaron, tuve que ir para casa y había un poco de incertidumbre de cómo iba a quedar. Pues quizás esos son los peores momentos, pero bueno, soy consciente que he sido bastante afortunado. No he tenido enormes lesiones y esto no es fácil también dentro de un ciclista, ¿no? La carrocería no está muy protegida, así que es bastante habitual tener alguna caída que afecte. Pero bueno, he sido afortunado, creo que he sido un buen frenador. Sí, has frenado bien y oportunamente. Mira, te voy a decir una cosa, yo de verdad que eres, no voy a decir que mi ídolo, porque los ídolos los dejé cuando la gente, cuando era muy joven y tenía la referencia siempre de los que fueron históricos, ¿no? Pero sí ha sido posiblemente uno de los corredores y no el corredor que más he admirado en el ciclismo durante todos estos años. Y te voy a decir por qué, ya no solo por cómo eres, que te conozco un poco, por lo que representas, por todos los valores que has aportado, sino que me parece espectacular que un tipo que está 20 años dándole los pedales ahí en profesionales, que no encuentra la remuneración económica que debiera tener, que tienen tantos otros deportistas, ya esto es genérico en el ciclismo, que ni siquiera tiene el reconocimiento de los éxitos, de las victorias, etc., que es, digamos, el motor y la gasolina de la mayoría, haya sido y siga siendo tan feliz con su profesión. Eso me maravilla. Otro cualquiera diría, bueno, ¿no? Asumir ese rol. Bueno, no sé, es que me ha llenado. He tenido la fortuna de tener grandes compañeros, personas sencillas que me han hecho partícipe de sus victorias, entonces lo he disfrutado, he disfrutado del camino, y sobre todo, Javier, pues al final esto es un poco sobre la pasión. Yo era un niño que veía la tele y que deseaba ser ciclista, ¿entiendes? Yo, hasta el último momento, me ha hecho ilusión correr las carreras que yo veía en la tele, cuando he tenido el privilegio de cumplir el sueño de un niño, ¿no? Entonces, los sacrificios y demás no me pesan, se me ha hecho fácil porque lo estaba disfrutando de mi pasión o de mi ilusión, ¿no? Esto es un poco el resumen. Y después, bueno, pues ser gregario y demás. Hay que ser útil para el equipo. Y al final es un deporte diferente en el sentido que es un deporte de equipo, pero que solo gana uno, ¿no? Entonces hay que darse cuenta donde tienes probabilidades, donde puedes ser eficiente y, vamos, pues ahí. Ya, pero... Hágame duro ahí y... Sí, pero eso lo vas asumiendo con el tiempo. Sin embargo, bueno, es verdad, las carreras se van formando y más y menos la tuya, tan prolongada, ¿no? Poco a poco, porque también tuvo momentos o hubo momentos en los que era referente en el ciclismo español. Y es verdad que había que reducirlo fundamentalmente a las clásicas, ¿no? A la Paris-Roubeau, al Tour de Flandes, etcétera, pero a lo mejor eso ya te compensó lo suficiente, ¿no? Tener una actuación destacada en unas pruebas en las que el ciclismo español no había pintado. Es decir, que hubiera sido un poquito más duro decir, mira, toda mi vida de gregario, toda mi vida... Vuelvete un poquitito, si eres a la izquierda, porque te estabas saliendo... A tu izquierda, a tu izquierda. No, no, más más que a tu izquierda, sí. Sí, sí, sí. Un poquitito más todavía, porque te estabas saliendo... Ahora, ahora estás moriendo. Estabas saliendo... Ah, vale. Que lo que decía, ¿no? Que al final, ese detalle que no puede pasar desapercibido, porque yo creo que para un ciclista profesional verse en esos recorridos, ser la referencia del ciclismo español, para las grandes clásicas, seguro, vamos, que te habrá llenado, ¿no? Pero imagínate que sin eso tu carrera hubiera sido desde el primer día hasta el último prácticamente de gregario, ¿no? Más duro de llevar o no. Sí, también, pero no sé, es que talentos y rematadores y gente que responda y que tenga probabilidades de ganar todos los días, hay poca. O sea, el ciclismo para eso es un deporte que ya te hace entenderlo, te hace verlo. Y, no sé, a mí me ha gustado también, o sea, he disfrutado cada vez, en la temporada he tenido buenos momentos, he tenido alguna oportunidad, alguna fuga, alguna... O sea, hay detalles y tiene que ser un poco un equilibrio, ¿no? Tiene que estar uno contento con su labor, con su función, y si surge una oportunidad, pues pelearla como si fuera la última. Esto es así. Y después hay otra... Ahora hablamos de todo eso, ¿eh? Porque, claro, estamos presentándote un poco el papel de gregario como que no hubieras ganado nada y como que no hubieras ganado, has tenido un protagonismo enorme, espectacular en las clásicas, etc. Y hay un detalle para cerrar un poquito ese primer apartado de cómo se siente el ciclista cuando es fundamentalmente gregario, que yo creo que a ti te tendría que llenar de orgullo, yo te lo cuento, te lo habrán contado más de cerca. O sea, ya siendo tú mayor, si es que ya eres mayor, ya siendo tú un corredor veterano curtido con 35 años, vamos a ponerlo, yo cada vez que le preguntaba a los directores o Eusebio, a quien fuese, ¿quiénes corren el tour? ¿Sabes cuál era la respuesta? Me decía Herbiti y ocho más que tenemos que dilucidar. Eso tiene que llenar, te lo juro, ¿eh? Auténtico como te lo estoy contando. Herbiti y ocho más, ya iremos viendo quiénes son. No, pues es bonito, es bonito, los detalles que quizás no trascienden, pero que a mí me llenan y que me ha dado mucha satisfacción, ¿no? Que quiere decir que el año anterior has estado bien, has hecho buena labor y, bueno, pues quizás no se aprecia, pero, pues eso, has sumado mucho o incluso has hecho mejor al equipo, ¿no? Es que es un reconocimiento fantástico, porque ya ves, siempre ha habido complicaciones, ¿no? Para formar un equipo, hombre, sabes, sí, el líder, y Máximé cuando en Movistar ha tenido dos o tres líderes, ¿no? Dices, bueno, a ver quién va, si va más gente de montaña, si va más rodador, Herbiti y ocho más. Bueno, eso te tiene que llenar, insisto, de satisfacción. Pero, bueno, vamos a volvernos atrás, porque antes estabas comentando y a mí se me llama mucho la atención, siempre me llama la atención eso, ¿no? Cuando eras un chaval, cuando veías la televisión, estamos hablando del año... Tú naces en el 83, ¿no? 3. Vamos a ponerte en el 90, ya con uso de razón, con... O simplemente viendo los momentos más gloriosos del ciclismo español, ¿no? Como chaval, mirándolo en la televisión. Sí, 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 sí. Yo los primeros recuerdos que tengo así sobre el ciclismo es que había mucha afición y me acuerdo de salir con la típica bicicleta pequeñita y yo perico, me acuerdo que lo decía, ¿no? Y ese es el primer recuerdo. Y luego, por supuesto, la época de Miguel, pues yo creo que nos enganchó a todos los chavales, ¿no? A todos los chavales de Navarra, de España, de todos los sitios. Fue una época gloriosa que disfrutamos un montón. Claro, la hemos disfrutado todos, pero efectivamente estás haciendo una anotación que a lo mejor explica en buena medida el tremendo poder. De eso quiero hacer un comentario luego del ciclismo navarro. Hablamos siempre del ciclismo país vasco, país vasco de una manera un tanto genérica y a la hora de la verdad está el país vasco, está Gipúzcoa o está Vizcaya o está Álava o está la comunidad navarra. Pero es Navarra, es Navarra el epicentro del ciclismo español, pero desde hace unos cuantos años, no sé si tanto por corredores como por equipos, por movida. Todo esto tiene mucho que ver Miguel Indurain, ¿no? Cuando tú hablas de los chavales, imagínate cualquier aficionado español de tu edad, incluso más jóvenes, no te digo ya más mayores, el nombre de Miguel Indurain es sagrado, pero para un navarro, pero tenéis que vivir de una manera que es que no me lo puedo ni imaginar. Sí, sí, para mí yo lo viví súper intenso, fue una pasada y fue el momento de que me enganché ya para siempre. Y luego tengo que decir que es que estamos hablando de un ser humano excepcional, que cuanto más tiempo pasa, cuanto más ciclismo veo, cuanto más campeones veo pasar por el ciclismo, sinceramente a Javier más le admiro lo grande que es la gestión, la inteligencia táctica en carrera, la elegancia fuera de... o sea, es completísimo. Es que una vez me lo dijo una persona ajena al ciclismo, un aficionado y tal, dijo una frase que se me quedó grabada, que Miguel es completamente completo. Y es que es la mejor definición para mí. Sí, es que es perfecto. O sea, si fue un ciclista mayúsculo, su comportamiento siempre, su actitud... Ojo, que han pasado cosas y situaciones muy complicadas, que difícilmente van a salir a la luz, ni falta que hacen, ¿no? Que ya se ha hablado de ellos, de su relación dentro de la casa entonces, etc. Pero que a pesar de todo, ni una mala palabra, ni un gesto, la elegancia personificada, la atención permanente, porque te atiende siempre, cómo y cuándo... Lo hice un tour de Francia con él de comentarista, de hecho, al margen de seguir todas sus actuaciones. Y es que era impecable en todos los sentidos. Y te voy a decir más, que eso también me llama mucho la atención, el respeto enorme que tiene a los corredores. Porque ya sabes, el corredor que pasa, el veterano, siempre cree que todos, en general, en la vida, creemos que los tiempos pasados fueron los nuestros, los mejores, los que vivimos, etc. Lo que viene ahora ya es un sucedáneo. Él tiene un respeto mayúsculo, el ciclismo actual. Sí, sí, sí. Y aparte, el respeto tiene una visión... Bueno, pues eso, quizás no está encima diario, pero tiene una muy buena visión y yo cada vez que estoy con él me gusta compartir, me gusta escucharle, sobre todo. Es admirable. Bueno, en ese sentido hay que reconocer que él ha vivido muchos años una situación que no puede vivir casi nadie, ¿no? El peso de la responsabilidad, en la frontera, grandísimos objetivos, etc. O sea, si él ya como persona, inteligencia, es clarividente, luego tiene la experiencia que no tienen todos los demás que hablamos por boca de ganso constantemente, ¿no? Y damos opiniones y pensamos y tal. Él sabe lo que es estar ahí y sabe manejar todas las situaciones. Eso es cierto, eso es cierto. La presión y la carga de responsabilidad que tienen los líderes y sobre todo, pues eso, en el caso de Miguel, pues imagínate, después de ganar tres tours, pues la presión es enorme, pero sigue siendo otro de sus talentos. Hacer las cosas sencillas, hacer las cosas, bueno, con esa simplicidad que facilita que todo vaya bien, ¿no? ¿A ti te ha dado muchos consejos como ciclista? No, muchos consejos no, pero cada vez que apuntaba algo era para tomar nota y siempre en el punto exacto, ¿no? Volvemos a tu vida y quiero contársela un poco a los seguidores del canal. Que se la cuentes tú, ¿no? Porque claro, detrás de ese gregario ilustre, hegemónico, donde los hay en el pelotón, etc., hay un chaval que llega al campo profesional, en fin, con sus victorias, demostrando que eras... A ver, cuéntame una cosa. ¿Eras superior porque ya tenías un físico superior a los cadetes, a los juveniles con los que competías? ¿O tenías ese punto diferencial? Porque tú ganabas y ganabas con... Ganaste una vuelta a Navarra juvenil. Son para los mayores, ¿no? Y ganaste muchas carreras. Sí. Punto físico, no lo sé. Sí que tenía cualidades, un poco creo que por genética, ¿no? Mi padre y la familia pues son... Tienen una buena constitución atlética. En cadetes y tal no... Quizás no era capaz de destacar tanto, pero fue un poquito en juveniles que terminó el curso, me lo tomé en serio, empecé a entrenar duro y soy un poco cabezón, como buen navarro. Y entonces me obsesioné con la vuelta a Pamplona y trabajé duro. Y mira, sin estar holgado, pero conseguí ganarla y eso fue como un empuje para seguir esos momentos determinantes que te dan para apostar por ello, para volcarte con ello. Y yo creo que eso fue uno de los momentos. Bueno, y eso sería un poco la razón también por la que se fijarían en ti, aparte de que eras navarro y de Pamplona y de la sede del equipo. ¿Te acuerdas bien cómo llegó? ¿Te acuerdas cómo llegó el primer contacto y la primera oferta y la primera proposición honesta? Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Esos son de los momentos imborrables que quedan en el disco duro. Pues yo estaba... Competía en un club de Pamplona, el club ciclista Hermitagaña, en el que había competido Xavi Echavarri, el hijo de José Miguel. Y después de terminar su trayectoria en el ciclismo de competición, empezó de director de juveniles. Y fue la época bonita que disfrutamos un montón. Y bueno, el ciclismo en Navarra también es un pañuelo. Todo está conectado y todo. Pero a partir de ahí, eso, pues pasé a aficionados y eso, como tenía rato con Xavi, de vez en cuando, eso, si coincidíamos, pues José Miguel también me saludaba y a partir de ahí, pues fue poquito a poco. Y al final de mi tercer año, eso, me llamó para una reunión y nada, fue una alegría inmensa. O sea, eso fue... Uno de los momentos que queda en el disco duro. No me extraña. ¿Eso fue después de ganar aquella etapa de la vuelta a Navarra, en Pamplona, en la puerta de tu casa? Sí, más o menos. Ese mismo año, pues un poquito más tarde. Pero ese año habías corrido, rectifícame, ese año ya habías corrido un equipo con profesionales, un equipo, una selección española en la Vuelta de Castilla y León. Sí, 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 sí. Corrí eso. Sabes que en algunas carreras, pues, sobre todo en aquella época, corría la selección española, su 23, bueno, estaba su 23 y había algunos élites y uno de los integrantes de ese equipo era Joan Llanera. Joan Llanera, sí, me acuerdo. Que fue una experiencia, ¿no? Que él estaba preparando pista y compartir con él esos cinco días ahí en Vuelta a Castilla y León fue escuela, escuela de vida, sí. O sea, sí. Y me acuerdo de eso, que justo fui a Vuelta a Castilla y León y Alejandro ganó tres etapas. Sí. Coldo Gil ganó otra etapa y la general final. Yo me acuerdo porque lo estuve haciendo, sí. Sí, sí, sí. Pues esa fue mi primera carrera que cogían a chavales para probarlos y fue José Luis de Santos que me reclutó para ir allí. Ahora te digo una fecha a ver si el disco duro te funciona bien. Seis... Uf, veremos. Seis de febrero del 2005. Seis de febrero sería mi primera carrera en la Challenge, ¿no? Mi primera... Correcto. Por el contexto. Por fecha, ¿no? ¿Dónde iba a estar yo en febrero del 2005? ¿Quién gana esa carrera? Sí. Porque pelearon en el sprint dos compañeros de tu equipo. Belíguez Baleares. Reynés y Galvez, puede ser. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Y ganó Oscar. Y ganó Freire. Sí, sí. Creo que sí. ¿Te acuerdas bien de los compañeros con los... No, bien. Ya sé que es un ejercicio. Es un ejercicio para nosotros recordárselo a los seguidores, ¿no? Pero de... Porque me llama la atención repasar datos, ¿no? De los compañeros que tenías en tu primer equipo en el Illes Baleares. Sí, 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 sí. De ese sí que me acuerdo perfectamente. Quizás en años más en medio de mi trayectoria pues tengo más dudas. Mezclo quizás una temporada con otra, pero el primero no. El primero, sí. Lo digo porque he estado repasando todos los nombres. Evidentemente ya estaban allí muchas de las... Valverde era... Valverde tiene cuatro años más que tú. Tres años más que tú, ¿no? Tres, tres, tres. Tres años más que tú. Sí, el del 80. Estaba Valverde con 25 años, pero estaban Arrieta con 34, Siente con 32, Pablito Lastras con 29, de Xavi Zandio con el que vas a compartir ahora en Ineos con 28. Lo digo por los... Estamos con Mancebo también, lo digo por los... Porque de aquel equipo en el que tú entras en el año 2005, hay cinco, cuatro o cinco corredores que ahora son directores deportivos. Sí, esto es así, sí, sí. ¿Te da escuela? Porque alguien podía decir no, es que están todos en el Movistar, ¿no? Zandio está ahí, tú estás en el Ineos, etcétera. ¿Crea escuela ese equipo para sacar directores deportivos? Pues pienso que sí, por la manera de hacer un poco las cosas, ¿no? y todos más o menos pues eso, un perfil, ¿no? Un perfil de gregarios, de gente que mira por el equipo, de que siente la camiseta, ¿no? Yo creo que es un perfil, ahora que lo estabas enumerando, es... Sí, sí, es mi opinión, ¿no? Es gente de la casa también, gente que se ha hecho ahí a la filosofía del equipo, ¿no? Sí, eso es, eso es. Al final, yo lo digo, el criterio que yo tengo lo he ido cogiendo en este equipo, ¿no? Durante toda mi trayectoria y es... Es escuela de vida, después tienes que tener un poco de pasión, de ganas de compartirlo y... Y sí, sí. También lo que has dicho los compañeros, ¿no? Yo creo que hacer la primera concentración del equipo, estar allí quince días en la habitación con Arrieta, pues, te puedes imaginar, fue... Pues sentar las bases, ¿no? De... Un poco de todo, de los criterios, me refiero, ¿no? Pero, sí, tener unos compañeros, otros, estar en un equipo que te pida unas cosas u otras, yo creo que todo esto marca un poco tu criterio, tu trayectoria, tu... ¿Quién eres? Sí, sí, y también estaba pensando, ¿no? Ahora, lo que sirve para cuando llegas a ser director deportivo y una formación poderosa como Sinios, pero en la que ya, pues oye, pues esos chavales son jovencitos, ¿no? Cuando hablas de Carlos Rodríguez, cuando hablas de Pizco, cuando hablas de Arendt, son chavalines. Quiero decirlo porque, claro, tú has llegado a tener de directores a compañeros que eran tuyos y ese balance, ese bagaje también te ha de venir bien, ¿no? Para cuando ahora te tengas que manejar, cuando tú has estado corriendo tantos años con Arrieta, cuando has estado tantos años con Chente, con Pablito Lastras, etcétera, y luego a Chente y a Arrieta los has tenido de directores deportivos. ¿Eso cómo se lleva? Bien, o sea, cambia un poco el rol, pero el respeto sigues teniéndolo, sabes lo bien que lees en la carrera, lo... Bueno, pues un poco todo, ¿no? Y es un proceso que, no sé, que hay que tomarlo con normalidad. Quiero decir, no ha sido para mí un choque que pasen a ser directores, porque ya sabían manejar el equipo desde antes, ¿no? Daniel, en el fondo porque vosotros como profesionales en la ruta ya sois o eréis un poco directores, ¿no? Como le pasa a José Joaquín Rojas ahora, que se ha quedado hoy en la estructura de Movistar. Quiero decir, más que tener un director lo que tienes es un compañero. Estoy seguro de que tu peso era tan importante en el equipo como el del director deportivo en los casos de Chento, en los casos de... Ellos tienen la responsabilidad, que es otra historia, ¿no? Pero, pero bueno, que te vendrá bien ahora, ¿por qué Ineos? Se pregunta a todo el mundo y te lo tengo que preguntar, claro, y no Movistar, o sea, si alguien pensaba cuál iba a ser el rol en el futuro de Imanol Erviti, estaríamos todos convencidos de que ibas a ser director del equipo de Movistar. Luego no sé si caben tantos, claro, como sois todos de la misma cofradía y sois todos de la misma filosofía y os habéis criado en el mismo ambiente, pues todos estéis preparados para ser directores deportivos luego, bueno, no lo sé, lo probamos, ya vamos a ver si estamos realmente preparados o no. Yo creo que es un poco sobre una cosa, sobre un reto, sobre, no sé, descubrir, ¿sabes? un poquito la sensación que tengo yo es la imagen de estos futbolistas que al final de su carrera también quieren conocer otro ciclismo, otro, no, pues yo creo que es un poquito sobre esto, ¿no? Trabajar en otro idioma, otra aproximación a las cosas, ver, ver otro ciclismo, salir un poco de tu zona de confort, aprender y creo que, pues bueno, estaba en una edad o estoy en una edad que eso, que si no lo hago ahora, pues quizás no, después no, no me hubiera atrevido a dar el paso, ¿no? y bueno, pues mostraron interés y ha sido, ha sido una motivación, ¿no? Eso que fue, a través de Zandio, bueno, tú eres uno de los, no sé si uno de los, me atrevería a decir, uno de los cinco corredores más importantes con más respeto, con más, todo del pelotón, te ha mirado todo el mundo siempre con una, con un respeto y con una admiración absoluta de lo que representabas en el grupo, ¿no? Todos estos años, más de diez años, ¿eh? No, no lo sé. Ya te digo yo que sí. Nada, pero pienso que he sido correcto y entonces la gente, pues, te devuelve un poco, ¿no? Esa, esa, ese trato y, pues bueno, hace tiempo, pues tuve la, tuve una opción de ir para, para este equipo como corredor. Finalmente no, no se dio, pero bueno, pues ya tienes como, como ese, ese punto ahí, esa cercanía o ese trato, esa conexión. Y, sí, pues fue algo inesperado. Durante la vuelta me preguntaron qué iba a hacer el año que viene y yo dije eso, que quería sacar el curso y probar a ser director, pues porque, porque eso, porque esta experiencia, pues creo que había que sacarle partido y demás. y, y, y Savi, Savi me animó, me, me preguntó, Jovar, ¿quieres que en nuestro equipo van a necesitar? Y, Y hubo un momento que fue claro y me dijo, Manol, ¿quieres que lo pregunte o no? Yo pregunto si están buscando ese tipo de perfil o no. Yo lo veía complicado, o sea, lo veía lejano, lo veía difícil. Lo normal del proceso pudiera ser coger experiencia en un equipo más pequeño y después cambiar a uno mayor. Y cuando él lo preguntó, pues bueno, se interesaron. Vino Steve Cummings también, que eso, fuimos compañeros de pelotón. Y me animó, sí, tienes que hacer la entrevista con nosotros, que tienes mucha experiencia. Y sí, tengo mucha experiencia, pero me falta mucha experiencia como director. Y tranquilo, como a todos. Claro, piensas de coger. Sí, sí, y fue bonito en ese aspecto. Y luego, pues eso, también sabía Arteche, que eso, conversando con él, me animaba y demás. Y fue bonito, sobre todo, sentir el interés. Yo pensaba que sería más complicado. Bueno, y ahí estás, dispuesto a afrontar una etapa muy bonita. Bueno, primero porque estamos viviendo, y en eso estarás de acuerdo, tú mejor que nadie lo puedes valorar, otra época gloriosa del ciclismo, el ciclismo a nivel mundial, de máxima atención, de grandes estrellas, etc. Y porque llegas a un Ineos, que se quiere o no, sigue siendo una referencia y un puntal. Y ahí tenemos todos unas ilusiones enormes puestas, ¿no? En Carlito Rodríguez. Hoy es su cumple, por cierto. ¿Le has felicitado ya? Aprovecha. No, sí, hay que felicitarlo. Hoy es su cumple. 23 años hace, cuando estamos aquí charlando, él estará entrenando con grandes objetivos, porque ¿le ves para pelear el Tour de Francia? Yo creo que ya está, después de lo que hizo el año pasado, ya estaba ahí en la pelea del podio. Bueno, con la edad que tiene, estos 23 años, tan bien llevados con esa madurez, parece que tiene más, pero es que son 23 años hoy. Entonces, la línea que debe seguir, la progresión física, pues hace que sea ilusionante, que si ya tenía este nivel el año pasado, pues este año pueda dar otro pasito más, y ya estamos hablando de un pasito más a esas alturas, pues ya es para pelear cosas importantes. Lo que pasa es que vaya época que nos ha tocado lidiar, ahora que nos aparecen corredores grandes, grandes que apuntan a todo, con esta generación, bueno, yo creo que no existe un precedente, una generación con 3-4 corredores de este nivelazo tan descomunal, siempre ha habido un superlíder y algún aspirante, cuando hablábamos de Indurain, estaban ahí Buño, Chiapucci, no sé qué, cuando estaba y no, le aparecían por ahí Lemon, o Fiñón, etcétera, no quiero hablar de tiempos más pretéritos, pero coincidir tres tipos, es que mira cómo se ha ido produciendo el relevo, aparece Pogacar, y parece que Pogacar va a ser indestructible, y a los dos años le está destruyendo, y ahora aparece Ebenepul intentando, etcétera, que es la conjunción de estrellas, no encuentro un precedente similar, estamos todos de acuerdo, o la mayoría de que estamos viviendo la edad de oro del ciclismo, y eso es lo que a mí me deja también ese punto, que tengamos ahí a gente como Carlos Rodríguez, o como Ayuso, o como el resto de los jóvenes de los que hablamos cada día, y que se encuentren con esa especie de tapón, ¿tú crees que hay tapón ahí, o que pueden llegar a pelear con ellos? Es indudable, esto es deporte, esto varía, no hay una norma, y no hay una regla que se cumple sí o sí, la verdad que lo que estamos viviendo ahora, es una explosión de talento, y es que son muy dominadores, son en cualquier tipo de terreno, en cualquier tipo de carrera, y es espectacular, la verdad, pero esto es deporte, esto es deporte, y en cada momento está cambiando, esto es lo bonito y lo que nos engancha, que en cada momento varía, que en cada momento hay que ajustarse, y que al final, pues eso, dar un pasito adelante, te meten en ese grupo, si otro por A por B no tiene, no tiene la carrera redonda, da un pasito para atrás, y ahí es el balance, el equilibrio, que hay que pelear, y que si ellos están a ese nivel, Carlos, el propio Juan y demás, no están nada lejos, están muy cerca de ellos, y con pequeños pasos, yo veo posible que esto, pues bueno, que la situación se invierta, o cambie un poquito, y demás, y aparte también pienso que un, ser tan dominante, tan potente, con esa carga de carreras, y demás, quizás no es fácil mantenerlo, en el tiempo, como hemos visto, en otras, en otras trayectorias, entonces, en cualquier momento, puede cambiar, y siempre va a haber jóvenes, que vengan empujando. Eso lo acaba de decir, don Miguel Indurain, primero de Navarra, y quinto de Francia, acaba de decir, aquello de que, los que han empezado muy prontito, no van a tener tan fácil, alcanzar, no voy a decir vuestras edades, que habéis llegado cerca de los 40, sino superar la treintena, ¿no? Sí, sí, de eso, hay que descubrirlo, hay que verlo, y, no obstante, también es, muy 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 exigente, la dinámica del ciclismo ahora, y, para, para muchos, pues, será una fatiga mental, muchas veces, la que, quizás, les, les llega a saturar, y piensen en cambiar, pero, hay que descubrirlo, porque, el ser humano, es, es impresionante, es capaz de adaptarse a todo, es capaz de, de trabajar en, en condiciones impensables, digamos, y, y esto, son suposiciones, así que, hay que verlo, y será bonito descubrirlo, ¿no? Háblame de Egan Bernal, por cierto, porque nos siguen, estamos hablando de Carlos, de Ayuso, de Arrieta, que también ahí anda, de García Piena, tantos jóvenes, ¿no?, que hay llamando la atención poderosamente, pero, como nos siguen tanto en Colombia, como Egan ha aparecido ahí, pues, oye, brillante, ¿no? yo creo que un nivel superior a lo que había ofrecido la temporada anterior en el Campeonato de Colombia, vuelve un poco la ilusión en Colombia, por ver si Egan es capaz de, de volver otra vez a estar en la pomada, ¿no?, de los victorios. Sí, yo creo que todos tenemos esa ilusión, al final Egan, pues, bueno, ha tenido ese accidente que le ha condicionado muchísimo, recuperarse lesiones tan graves requiere mucho tiempo, y yo creo que, como dices, hay que verlo en las carreras importantes y demás, pero que va en buena línea en ese proceso de recuperación de su nivel y de sus capacidades, y yo creo que ha dado un pasito, espero que, espero verlo y disfrutarlo, así que, no, ha sido una alegría, Vete, Vete, con ese, con esa soltura ya en el Campeonato de Colombia, ¿no?, con el nivel que tiene el Campeonato de Colombia. Exacto, que tenía un desnivel enorme allá en... Era muy duro. Eso es para anotarlo. Era muy duro, de alta montaña, ganó Osorio porque estaba en una fuga escapado, y aguantó al final, porque es un gran corredor, estaba en Bahrein, y luego llegaron Higuita y Bernal, con una persecución de 50 kilómetros fantástica, y bueno, pues ya fue un nivel superior al que ha exhibido Egan Bernal, a quien deseamos efectivamente que esté de vuelta. Y de los demás jóvenes del equipo, los Pizcoc, los Aresman, ¿la gente lo tiene claro ahí dentro de la formación? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Eso vais viendo poco a poco. Todo el mundo tiene claro su calendario, sus momentos, y pelearán por ello, pero eso, esto del día a día es poco a poco, trabajo, 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 y intentar sacarle brillo. Y no, hay un conjunto de jóvenes con mucho talento, con mucha capacidad, y eso, esto se trata de seguir progresando. Si siguen progresando, harán cosas bonitas, y nos van a hacer disfrutar, los que estamos alrededor. De todos los que has tenido ahí alrededor, pero en el pelotón y en el grupo, ¿quién es el que más te ha impresionado? No lo sé, quizás por ser un perfil también así grande, alto, me gustó, me gustó observar de cerca a Filipo, a Filipo Gana, y hay otro chico que creo que tiene, que tiene un buen porvenir, y es también del perfil, Joshua Tarlin. Me gustó, me gustó mucho. Los dos fue bonito. Indudable que todos, ¿no? Ver, ver entrenando a, no qué sé, detalles de Pizcock, bajando, ver, no, a Arensman, el pedaleo ese que tiene, que parece que va sin hacer fuerza. Bueno, tienen mucho talento, y la verdad que es ilusionante, el futuro de todos, ¿no? Con Pipo Gana y con Tarlin, vais a tener aseguradas las contrarrestres de toda la temporada, menuda garantía que es esa, pero quería que me hablaras de los que han corrido contigo también, de qué gente, a qué gente, qué gente te ha impresionado más, o te ha sorprendido más, de los que corrían estos últimos años, o en toda esta tu trayectoria, claro, son 20 años, son dos generaciones de ciclistas, por lo menos. Sí, sí, no, pues, bueno, Geraint Thomas, yo creo que es el, no, pero, pero eso, Ben Swift, Luke Rowe, bueno, pues, pues un montón con los que he compartido, con los que nos hemos dado duro, pero, pero, mira, pues esa es una de las cosas bonitas, del respeto, ¿no? De tener respeto cuando se pelea duro, que, que vas dejando gente, pues eso, con aprecio, que unas veces, pues, quizás haya, te haya salido tú con la suya, otras veces ellos, pero, es bonito, ¿no? Y, sí, sí, pues el mismo Kiatowski, hemos tenido batallas de, de todos los, de todos los colores, y, no, es, sabes, es bonito, pues eso, compartir, y, quizás, antes no tenías tan, tan cercano el trato, pues compartir con gente que sabes que, semejantes profesionales, esa es la definición, ¿no? Es bonito, y, tengo, tengo que agradecerles, la cercanía y las facilidades de, de, para empezar, ¿no? Pues, porque al final uno, vienes, estás nuevo y estás más cohibido, y que te den, que te den pie para, para que sea tan fácil, pues es, muy de agradecer. Volvemos al año 2005, y quiero recuperar la trayectoria de, Imano Leroviti, de, de ciclista, para intentar alejarnos un poco de esa imagen, ¿no? De, es verdad que es la que le ha catapultado, lo que le ha hecho ganarse un respeto enorme dentro del pelotón, y una admiración generalizada entre todo el ciclismo, pero ahí hay un chaval que viene, decíamos, de, de ganar sus cositas, y, y que aspira, ¿a qué? Cuando llegas en el año 2025, y te ves en medio de aquellas estrellas, ya lo sabía, porque Valverde ya era estrella, con 25 años, y Mancebo era una estrella, ¿no? Y, y los demás, pues, siempre había agarrado sus etapas en el Tour de Francia, etcétera. ¿Tú tenías, más o menos, una perspectiva, una idea de, de lo que querías o de lo que podías ser en el ciclismo? Pues, la verdad que, que no mucho. Yo lo que tenía claro es que quería llegar, y entonces, una vez que llegas, pues, quieres, pues eso, estás, es todo tan nuevo, es todo tan superior de nivel, que, 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 que es un choque, ¿no? Yo me acuerdo que, las primeras veces veía, digo, joder, si a los ganadores los veo yo con catalejo, ¿no? Entonces, es, es un impacto, es un impacto, y lo que, lo primero que me, que quería es, pues eso, o sea, integrarme dentro de esto, pues, para poder aportar, para poder hacer cosas, para, ¿no? Ese es, ese es un poco el, el paso, que tienes ilusiones, y que todo el mundo, quisiéramos ganar, cosas, pues por supuesto, pero lo primero que quieres es ponerte, ponerte al nivel de tus compañeros, ¿no? Bueno, y empiezas ganando, porque claro, el perfil, o la imagen que tenemos del Erbiti, respetado, el gran gregario, el gran capo del pelotón, etcétera, es una imagen muy posterior, es una imagen cuando ya has hecho, y has conseguido los, los galones en, en, en Flandes y en Roubaix, y cuando ya, pues por experiencia, por oficio, y por tantos años de profesional, empiezas a mandar ya per se, pero antes hay ese corredor, que conviene recordar que gana, que gana carreras, que gana, la primera gran victoria, bueno, la primera gran victoria, es la vuelta a España, ¿no? de, la etapa aquella que salió de mi pueblo, y que llegó a las rozas, ¿eh? Y eras todavía un chavalín, estabas empezando, llevabas tres años de profesional, 2008, ¿no? Sí, sí, 2008, 2008, pero bueno, ya, ya estaba, ¿no? un poco enfocado a trabajar, y estaba, ahí estaba en la escuela, ¿no? en la escuela de Chente, de Arri, de Zandio y demás, y, esa se dio, bueno, seguro que te acuerdas, porque, una memoria, espectacular. No, no creas, me acuerdo de lo que me acuerdo. Fue, no, no, ahora, ahora, cuando, cuando te voy situando, te, te vas a dar cuenta. estábamos trabajando, todo el equipo, muy, muy enfocados con Alejandro, en esa vuelta, pero, te acordarás, que fue el, el dichoso, alto de caracol, nada más bajar la lunada, que se quedó Alejandro frío, con un día de lluvia, y, cometimos un error, o cometí un error, que estaba tan helado, que se bajó el coche, para coger ropa, directamente, en el alto caracol, se aceleró, se cortó, hicimos una persecución, pero bueno, perdimos, perdimos todas las opciones de podio, y a partir de ahí, cambió un poco el enfoque, cambió un poco el enfoque, y fue, fue curioso, porque, nada, hicimos un par de etapas, más de transición, pero eso, ya llegamos a la Sierra de Madrid, y, y eso, era buscar fugas, intentar buscar etapas, y pude rematar yo esa, y al día siguiente, remató David Arroyo, en Ávila, o sea, que, el equipo, cambió, cambió, y supo adaptarse, pero, llevábamos eso, pues, de 21 días, pues, llevábamos 14, trabajando muy enfocados, con Alejandro, y, sin aquello, hubiera estado muy adelante, en, en Madrid. Luego llega una segunda victoria, que para ti, tiene un valor, no sé, muy grande, en tierras catalanas, ¿verdad? ¿Eso fue dos años después? Sí, 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 en 2010, en 2010, sí, que fue un año también diferente, que teníamos buenos corredores, estaban Luis León, Bruceguín, Plaza, Rigo, y demás, pero, tampoco eran, para, tampoco estaban para disputar la vuelta, y, también, dos etapas, la etapa anterior, la ganó David López, que se metió en una fuga, y pudo ganar en Alcoy, de, Amon Kuti, que, que era un hueso duro, pero, ganó muy bien, hicimos un día de descanso, y, y después otra, otra etapa, con, con una fuga, que, bueno, pues eso, pues que, pude rematar, y sobre todo, pues que, si me hubieran, bueno, si me hubieran dado, no, yo cogí el libro de ruta, y le dijiste, las etapas, y, lo pensé, ostras, esta tengo que disputarla, si, tal, porque, era el pueblo de Isaac Galve, ya, ya lo sabes, era Vilanova y la Geltrú, que también es el pueblo de, de Mar Soler, pero, en aquel momento, pues, pues Isaac, que había fallecido, en el accidente, en pista, en Gante, un año antes, año y medio, y Isaac fue, pues una de las personas, con las que más compartí, mi primer año, y fue, era una persona especial, era tan directo, tan, tan claro, que, que esa sinceridad, me ayudó mucho, o sea, y siendo directo, siendo claro, siendo hasta chocante, siempre era con buen fondo, y eso me, me marcó, y de hecho, compartí, compartí bastantes ideas, en la habitación con él, y, pues para mí era emocionante, era emotivo, ir allí, pues ganar fue, grandioso para mí, en ese aspecto. Emotivo, sentimentado, donde vaya. Y luego, poco a poco, vas creciendo, y te vas adecuando, a lo que fue, tu elemento más natural, y el, el, el centro neurálgico, de tus éxitos, y de tu trayectoria, ¿no? Las, las clásicas del, del pavé, el tour de Flandes, Paris-Roubaix, ¿por qué? Cuando empiezas a sentir, hombre, tienes el físico, hay que reconocerlo, ¿no? Que no era muy dado, entre los españoles, pero bueno, tienes el físico, para ese tipo de carreras, ¿cuándo empiezas tú a sentir, que, que puedes desenvolverte, con los mejores en ese territorio? Es un proceso, ¿sabes? Quizás hasta que, llegué a profesionales, ni te lo planteabas, pero, así como, bueno, pues, teniendo un gran equipo, con líderes, y con corredores, para disputar, cualquier tipo de, etapa, allí teníamos libertad, allí no teníamos, ningún líder, y, y era libertad, era, prácticamente, salir, y a ver quién aguanta, exacto, a ver quién llega, ¿no? En, en 2005, era un poco una aventura, ¿sabes? Y teniendo esa libertad, y, pues bueno, también me animaban, que, venga, que tienes aptitudes, tal, 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 pues, fue un proceso, poco a poco, no había la información, que hay hoy en día, y ha sido, pues, un descubrimiento, ¿no? Pues, te puedes imaginar, en 2005, llegas allí, y, yo qué sé, a 150 kilómetros de meta, de repente, se acelera, se entra en un, en Odecuaremon, se corta aquello, no entras bien colocado, quedas cortado, y, chao, y te volvías con una rabia enorme, el año que viene, no me pillé aquí, ni de suerte, pero, claro, era un año de espera, o sea, que fue un descubrimiento, que fue poco a poco, y, sobre todo, por tratar de aprovechar la libertad esa que teníamos, ¿no?, que nos daban, porque, ya ves, el 90% del calendario, pues, o trabajas para uno, o para otro, Alejandro, Nairo, Pereiro, o, bueno, pues, hemos tenido un montón de líderes, y siempre, siempre estás más a esas labores, entonces, era un descubrimiento, pero, pero, bueno, he vuelto muy frustrado de allí muchas veces, ¿eh?, porque sufría alergias, y no sé por, bueno, no sé por qué no, por las condiciones ambientales en Bélgica, pues, pues, me solía afectar mucho, entonces, había, ha habido muchas ocasiones en las que he vuelto con la sensación de, 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 no dar mi nivel, y completamente rabiado, y, bueno, ese tipo de cosas que, no, de frustraciones de los deportistas, ¿no?, pues, había, ha habido un montón de ocasiones en las que ha sido la peor semana de todo el año, cuanto a alergias, sí, sí, pero al final, es una relación de amor-odio, y caídas, y averías, y complicaciones, pero al final, ya, al final, hemos tenido, hemos tenido aventuras buenas, la peor de, la peor de todas, alguna anécdota, la peor de todas, ¿cuál? A nivel de caídas, pues eso, la, la temporada de, bueno, pues eso, de hace dos años, ¿no?, que fue, Rubé, fue a final de temporada por el tema de, bueno, todo el, todo el calendario quedó desplazado con el tema COVID y demás, y tenía muchas ilusiones, porque precisamente al ser en octubre, pues bueno, no suelo sufrir como en, como en marzo, como en abril, ¿no?, como en esa época de marzo y abril, sobre todo, que ahí me suelen afectar, y venía con muchas ilusiones, y con el golpe de pedal que te deja, pues una vuelta, la vuelta a España, y me metí en la fuga, fue el, fue el año este que llovía un montón, y tuve, tuve una, bueno, con el agua en el pavé, pues se fue la bici, y yo, por, no fue una caída tremenda, pero yo me agarré fortísimo, y, nada, pues, me partí aquí unos huesitos por la torsión al caerme con la bici, sí, 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 y ese quizás es el peor, pero la anécdota que más te va a gustar es que un año, Campanolo sacó unas ruedas, bueno, una samal de aluminio, que tenían así, pinta de fuerte, resistentes, y, y bueno, pues, al final, lo que te digo, el equipo solo iba, pues estas pocas carreras, ¿no?, al pavé, venga, pues vamos a llevar estas ruedas, que ya veréis que bien, cómo van a ir, total, que el fondo de la llanta, donde apoya el tubular, pues tenía mucha, como mucha bañera, ¿no?, lo cual no era muy adecuado para el pavés, porque cuando entrabas así un poquito rápido, pellizcabas el tubular y lo pinchabas, y, wow, fue un espectáculo, ahora lo ves como, totalmente de risa, pero fue un espectáculo, agotamos todas las ruedas del equipo, ya no quedaban, y yo me acuerdo que empeñado, porque era de los primeros años, empeñado en terminar, terminé con, con una rueda del coche neutro, y la otra, pues ya me, ya me fijé, que era al entrar a los pavés, y ya entraba buscando la hierba, entraba por la hierba, y cuando perdía velocidad, ya me, me subía al, al centro del pavé, pero, pero ese año, sí, sí, acabamos todas las ruedas del, del coche, por eso, lo que te digo, que era un descubrimiento, era un ensayo y error, y, y cada error, pues tenías que esperar un año, para volver a, a subsanarlo, ¿no? Sí, sí, y era momentos en los que, bueno, Chente, Chente, completamente enfadado ese día, yo creo que lanzaba, lanzó una rueda, digo, que además, que además había que esperar un año, porque es que era, ya terminó, cuando ya entras en los treinta, treinta y tantos años, ya terminó siendo un poco, tu objetivo fundamental de la temporada, tenías, claro que sí, un trabajo enorme, porque está, era vuelta y tour, todos los años vuelta y tour, vuelta y tour, has hecho 17 vueltas a España, ¿no? Sí, es posible. Y 15 tours, imagínate, en esa trayectoria, pero sin embargo has corrido, todas esas ediciones, los 17 años de, quiero recordar que no fallaste ninguno, ¿no? De tour de Flandes y de... Sí, 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 he fallado, he fallado dos, uno, pues bueno, este año, porque estaba lesionado, bueno, bien. Sí, tuve una inflamación, bueno, en la zona de apoyo del sillín, que eso, se me complicó, me di un golpe y se me complicó en París-Niza, y no, no, estaba sin poder andar en bici, pero sí, sí, ha sido, ha sido las carreras que siempre, que siempre he disfrutado, si no he disfrutado ha sido por alguna eventualidad. Y también, lo que esto implica es que nunca, es curioso y, me hace gracia hasta cierto punto y me da pena, que nunca, nunca he hecho el gran premio Miguel Indurain de Navarra, ya, ya, porque, porque es, por la coincidencia de fechas, y tampoco País Vasco, que es en, justo son esas semanas. Qué gracia, estar en un sitio, pues implica no estar en otro. Sí, es verdad, primero de abril, coincide todo, y al final, bueno, es que las clásicas se preparan además con una concentración muy específica, son muchos días, siempre nos quedamos un poco en, en Paris-Roubaix, pero todas, todas las carreras previas de Flandes, etcétera, los que lo hacen de verdad y concentrados están allí en Bélgica dos semanas o tres, ¿no? Sí, incluso más, hacen como, como bloques, ¿no? Yo creo que ahora eso comenzará con el opening weekend, que, que ya es un buen asalto, y luego se hace un bloque bien grande, porque ya se encadena, sí, se encadena ya, pues bueno, Kourne a través de Flandes, Kourne a través de Flandes, Gante, Gante, un montón de carreras, claro. Sí, 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 sí. ¿Y lo llevabas bien eso? Sí. ¿Aquella concentración por aquellos lares en el mes de abril? ¿O echabas mucho de menos no estar en, en Navarra? No, no, lo llevaba bien, lo que llevaba mal es cuando estaba allí y me, me daba la alergia, porque ya sabías que, 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 que te limitaba el rendimiento de una manera que no, que no tienes capacidad de solventar, o sea, era, era, esto es, una, una frustración, es chocarte con la pared, no puedes cambiarlo, te afecta y te afecta y no estás al cien por cien y, y eso. ¿Alguna vez te viste hacer? Muchas, sí. Muchas veces, bueno, muchas veces, algunas veces pedía, por favor, hago la carrera, por favor, puedo volver a casa y vuelvo a ir para Rubén, porque yo sabía que en casa, no me, no me atoraba tanto, no me bloqueaba tanto de, pues eso, de inflamación, de limitación de respirar y demás, y llegaba un poco más fresco a correr. Que digo que aquellas dos, fue el mismo año, ¿no? el año en el que hiciste el top ten en Flandes y en Rubén, ¿en algún momento te has visto cerca de ganar la carrera, alguna de las carreras? No, Flandes fue una sorpresa que, que eso, que les costó alcanzarnos, y cuando nos alcanzaron, nos alcanzaron, ostras, fue, fue sorprendente que ya venía todo el mundo castigado y, jo, pues, no sé, sé, yo estaba muy fatigado, también estaba castigado, pero sé, percibir que ellos tampoco tal, me cambió un poco la, 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 la mentalidad. Y, luego Rubén, pues, bueno, ganar no, pero, sí que, sobre todo, le das vueltas a, a elegir algunos momentos, y, si hubiera elegido un poquito mejor, claro, eso es fácil, saberlo después de ver, de ver toda la película, pero si hubiera elegido mejor, podría haber estado, un poquito más adelante, sí. Y si hubieras estado en otro equipo, porque tenías ahí el precedente un poco, porque fue siempre el precedente tuyo, aunque, aunque coincidiréis tanto tiempo, ¿no? El de Flecha, ¿no? Que, bueno, pues salió rápidamente, a correr, a Fasaborto, a Raboban, al Sky, y, bueno, pues eran formaciones como más preparadas, más adaptadas, más mentalizadas, Movistar no ha estado nunca mentalizado, la idea hasta que llegaste tú, y un poco chente y tal, era, bueno, hay que ir, pues se va, pero, ¿no? Sí, era libertad, pero no era... ¿No tuviste ninguna oferta en aquellos momentos, de algún equipo así, que te mirarse con el objetivo de... No, no, no en concreto, y... no concretado definitivamente, y, bueno, pues va a ser una de las incógnitas, pero, pero bueno, pues quizás podría haberme ido un poquito mejor por ahí, y un poco peor en otras cosas, o sea, o quizás no hubiera sido Imano Lerviti, o no hubiera tenido una carrera larga, o bueno, no lo sé, no lo sé, son incógnitas, y quedarán ahí, y es bonito que estén ahí, ¿no? Sí, hombre, no pasa nada. Nos situamos en un equipo siempre, en Movistar, ¿no? Con todas las denominaciones, y una generación de ciclistas, claro, es que han pasado, han pasado tantos corredores, tantas respiraciones, pero ha habido un momento, y yo sí te quería preguntar sobre esto, ¿no? Hay un momento que a mí, a veces me enfada, me molesta mucho, ¿no? Esa actitud tan crítica que hay en algunos sectores, hacia el equipo Movistar, cuando es el único equipo español que tenemos, ¿no? Y que, bueno, ojalá viva muchos años con ese patrocinio, con el que sea, pero la estructura en sí, ¿no? Como ha vivido hasta ahora, es el equipo más longevo, recordamos, de los años 80 del ciclismo español, ¿no? Y creo que una parte de ello, una parte de esa, es la etapa más gloriosa del equipo, es cuando empiezan a aparecer, no sé si las críticas o las exigencias, posiblemente las exigencias que conllevas en un escuadrón grande, ¿no? La etapa en la que, bueno, pues viene a coincidir Quintana, Valverde primero, luego Miquel Landa, etcétera. ¿Tú has deducido algo de por qué se cambió una cierta perspectiva de un sector de la afición muy crítico? Ya sabes, hay críticos en todos los lados, es inevitable, ¿no? Sí, sí, Yo, yo tengo mi propia visión del asunto. Me interesa la tuya, no, no, me interesa la tuya, porque es la más, la que más cualificada está. Primero, que hay dos cosas, que yo creo que es, es consecuencia del reflejo de la sociedad, de los tiempos modernos, es que ahora nosotros y todos, es muy fácil escribir, es muy fácil poner una opinión, no tienes ninguna responsabilidad y, bueno, pues esto es así, hay que adaptarse, esto va a estar ahí, hay que saber convivir con ello y darle el peso que tiene que darle. Y luego, en cuanto a la gente, yo veo como dos vertientes. es el que, digamos, que el, que quiere señalarte el fallo, que quiere hacerte sentir que no lo estás haciendo bien, que disfruta con ello, pero luego también veo que hay mucha gente que apoya al equipo, que lo siente, que quiere lo mejor para el equipo y que por eso empuja. La mayoría, afortunadamente, claro. Sí, eso es, eso es, entonces yo sé que es un poco negativo, pero quizás no hay, no es ese fondo tan, tan negativo. Al final son personas que sienten el equipo, que tienen ganas de que te vaya bien y que por eso están tratando de, bueno, de expresar que hay cosas que cambiar y por supuesto que, que no, ningún equipo en el mundo hace todo bien. y nosotros pues tuvimos, tuvimos cosas mejorables seguro, eso es así. Pero a eso me refería precisamente, ese punto de exigencia, no es crítica, es reflexión y análisis, como bien estás haciendo, sobre el sentir de la gente o de un sector de la afición, etcétera, que lo hace, yo creo, que nace y tiene su origen precisamente cuando el equipo alcanza la máxima excelencia. ¿Cuál es la máxima excelencia del equipo? Pues cuando llega Quintana, cuando empiezan a ganar, Valeria ya viene ganando muchísimo, coinciden los dos, hacen segundo y tercero en un tour, etcétera, y queremos más, o la afición quiere más. Entonces a partir de esos momentos es como cuando analizas, qué sé yo, en el fútbol, un Madrid o un Barcelona, pierden dos partidos y ya son críticas, ¿cómo puedes criticar a este equipo? ¿Qué tal? Por la propia exigencia. Pero eso, que es un poco donde voy a parar, también nos ha tenido que llevar a vivir situaciones un poco incómodas. Luego, cuando llega Mikel Landa y hay que andar haciendo vídeos y tal para explicar que no, que en el equipo hay armonía, como que en los demás equipos no pasaron más o menos las mismas cosas, cuando hay líderes y hay una competencia, etcétera. Desde dentro, ¿cómo lo lidiabais? Porque, por ejemplo, uno de los que, y a mí me ha dado una pena infinita, lo pagó muy injustamente, fue Arrieta. y la imagen del equipo, de gente que está trabajando seria, profesional, absolutamente entregada, termina pagando el pato por algo que, digamos, puede ser normal en cualquier otro equipo. Nadie gana eternamente y no siempre se tiene el presupuesto para tener en plantilla a Nairo Quintana, a Alejandro Valverde y a Mikel Landa, ¿no? Sí, yo creo que ahí, bueno, pues, se da cuenta uno más fácil después, pero es tema de gestión, ¿no? Sobre todo, ¿sabes? Llega un momento que, no sé de qué manera expresarlo, cuando se despierta el monstruo de la polémica, ¿no? Cuando, la verdad que en el equipo no ha habido esa tensión más que, o esa sensación que quizás se plasmaba en la prensa tanto, sí que habrá habido puntualmente, pero ya sabes lo que es el monstruo de la polémica, una vez que despierta pues puede con todo, todo lo que sucede es interpretable, todo lo que sucede se acerca hacia un interés o hacia otro según quien lo escriba, según quien lo, entonces, yo creo que ahí la primera gestión tenía que haber sido evitar despertar a este monstruo de la polémica porque ya todo es interpretable, todo es cuestionable, todo, y ya se entra en una dinámica que es difícil salir, ya puede con todo este, esta bola ya ha arrancado, ya está rodando y ya va arrasando con todo. Y hay que alimentarla luego, luego hay que alimentarla en fin, eso, 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 yo creo que ahí no lo sé, no sé el método pero que se debía haber gestionado para no creciese la polémica como para llegar a estas cosas y de verdad que dentro del equipo en el autobús no hemos tenido grandes tensiones, habrá podido haber desacuerdos pero todo el mundo ha sido correcto, ha sido, no sé, no había dos situaciones de levantar la voz, se habrá discutido, se habrá comentado esto o lo otro pero no ha sido, bueno, pues yo qué sé, lo que el imaginario de la gente puede pensar, muchas veces me ha llegado y me lo han preguntado y no, todo el mundo ha sido correcto y pues bueno, habrá desacuerdos pero no ha habido ese nivel de tensión que la gente imagina. A mí me consta pero, y hago hincapié en ello un poco pensando siempre en el futuro o en lo que es el presente porque de esas historias o de esa exigencia, yo voy a llamar de exigencia, la gente quiere un equipo grande y quiere victorias y cuando no hay victorias pues todos son críticas o todos son pegas, etc. Ha pagado el pato por ejemplo a lo mejor el propio Mikel Landa en su momento y ahora lo está pagando en RIC más, o sea, corredores con un alto nivel, corredores que en otro momento no se hubieran ilusionado, mira, yo que soy tan mayor viví épocas en las que como aficionado casi antes de empezar el periodismo yo estaba absolutamente enamorado de corredores que acababan quinto, sexto, séptimo en el Tour de Francia me estoy recordando de aquel cast de Gandarias, de Lassa, de Zubero, yo no sé, muchos corredores que no pasaron a la historia no olieron digamos un podio ni por asomo pero joder, ellas acaban entre los mejores y decían que gran ciclista tenemos ahí, claro, ahora de repente ves como se ningunea el rendimiento de corredores como en RIC más como Mikel Landa y a mí me da la sensación de que todo esto es como un poco consecuencia de ese nivel de exigencia que nos marcaron o que nos marcó el propio nivelazo que tuvo Movistar en un momento, ganando el Giro, ganando las vueltas, peleando por el Tour con Froome, es eso solo. sí, y el histórico, ¿no? el histórico de eso ya ni hablo. No, pero bueno, pues yo creo que el nivel de todo el mundo quiere, si nos marcó esa época pues queremos volver a vivirla, nos divertió, el ciclismo nos divertía como nunca y disfrutábamos de ser dominantes y queremos, queremos, yo que sé, mismamente Bamontes, Ocaña, Perico, Miguel, pues es que uno quiere volver a ser dominador, es la mejor sensación y es lo mejor para la afición, ¿no? yo creo que es un poco yo creo que es un poco pues la dinámica de, pues eso, de querer estar en el top y de ser dominantes, pero el deporte y sobre todo el que está adentro pues es consciente que que hay altos y bajos, ¿no? y hay que saber navegarlos y no perder el criterio mientras tanto, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que me da, no sé si es que me da pena rabia porque todavía no sé lo que va a pasar pero por lo menos sí intento mentalizar un poco al aficionado que siempre está expectante y que si has dicho bien porque el problema es de origen, es ver que has tenido Miguel Endred ganando cinco tours y luego un contador y luego al otro y claro, dices, bueno, cuando llegan estos y no me ganan el tour son los mataos, ¿no? Pero me da mucha rabia, mucha rabia pensar que ahora mismo que ahora mismo les pueda pasar dentro de un año o dos esto a Ayuso o a Carlos Rodríguez porque no ganen el tour de Francia. No me digas que no es cruel eso. Sí, es cruel, es cruel, es cruel y yo creo que ahí el punto del entorno de los corredores en torno me refiero a todo. Desde equipo como tal tiene que ser pues bueno, instruir y saber darle herramientas para valorar hasta qué punto te tiene que afectar, hasta qué punto es realista, hasta qué punto es algo emocional que la gente lo suelta y que seas capaz de que te afecte en su debido peso, ¿no? Sí, Porque sí, pues quieren que ganes pero exigirlo es duro para un ciclista o para un deportista me imagino, ¿no? y luego la comparativa es que lo que decimos pues tener tener eso, Miguel, yo qué sé, Oscar ganó el Tour, Sastre, contador, bueno, pues es que hace que suba el nivel, ¿no? y ser una una nación con tanta tan fructífera en este aspecto pues eso, acostumbra a esto y quieres que el líder pues eso, pues remate y demás, pero tienen los corredores tienen que ser conscientes de que esto hay que saber manejarlo, yo creo que es la herramienta porque todo el ecosistema no lo vas a cambiar, al final tienen que quizás ser ellos de pues eso, ser conscientes y ser un poco más resistentes o más impermeables a todo esto porque no es fácil, no es fácil salir y es injusto, la verdad que es injusto, es una situación dura de que tienen que vivir y es una de las cargas que solo los líderes saben lo que pesan, solo ellos. Sí, sí, Enric Mas por ejemplo ¿cómo lo lleva? Tú que lo has vivido muy cerca todos estos años. Bueno, pues es tratar es una situación incómoda, al final es algo que bueno, pues que que te metan presión, que tal pues no es agradable y cuesta y hay momentos que mejor momentos que peor pero eso, yo creo que el ejercicio de saber parar tomar un paso atrás coger aire y apartarte de la fachada para para seguir haciendo lo que está en tu mano bien pues es la clave. Dime una cosa, ¿quién es, qué corredores tan maravillados de los que has tenido ahí en el pelotón durante 20 años? Cuando llegaste por ejemplo ¿qué ciclista te impresionaba? ¿Qué ciclistas te llamaban especialmente la atención? Bueno, no sé, cada ¿sabes? Como el ciclismo cada vez se especializa más, pues cada uno en su ámbito ha sido ¿no? Pues en las clásicas me acuerdo Bonen, Bonen me gustaba muchísimo y encima una persona cercana. He visto muchísimos talentos y en cada momento de cada temporada te diría cuatro ¿no? Sagan también las cosas que ha sido capaz de hacer el talento que ha tenido en grandes vueltas pues muchísimos pero es que a mí lo que me toca más cerca es Alejandro y el talento que tiene Alejandro pues para mí es más que especial Alejandro es bueno unas cualidades innatas y sumado al esfuerzo de dedicación y trabajo pues ha hecho que tuviera un brillo excepcional Alejandro ha marcado una época sobre todo para los que estamos cerca de él. Es difícil compaginar eso que acabas de decir ¿no? Es difícil compaginar el talento natural portentoso que tiene con con la vocación tan enorme y tan duradera porque quien más quien menos es que por eso es duradera claro porque la vocación por la vocación sí sí talento lo puedes tener pero si no tienes motivación no tienes vocación te empiezas a alejar del trabajo duro o del estilo de vida y demás pues pues eso se paga y muchas veces habrá gente con semejante talento pero una carrera más corta o menos brillante ¿no? y el sacrificio que él ha tenido pues ha sido pues también ejemplar de los que ves ahora ¿quién te llama más la atención? también estás en esa misma línea de los Van Aero Van Der Poel antes que Pogacar o Winger o Roglic no Pogacar es espectacular o sea es sobre todo por la versatilidad y la actitud en carrera ¿no? incluso cuando no le van bien las cosas mismamente en este tour ser capaz de ganar la última etapa que ganó después de lo que había pasado pues te habla primero de una capacidad fuera de lo normal si una persona entra en crisis entra en ¿no? en en esa cuesta abajo ¿no? un poquito es muy difícil darle la vuelta es aparte del tema moral que también tiene un peso y que influye muchísimo y que sea capaz de hacer esto y volverte a ganar allí y tal pues es espectacular aparte de que te disfruta clásicas te disfruta todo lo que corre y Jonas pues sí lo veo más centrado más más en el plan y a hombre enorme talento enorme capacidad y enorme profesionalismo pero a Tadej lo veo más como más inspiración ¿no? de 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 capacidad por supuesto pero que es un poco más la inspiración y la pasión del ciclismo y el reponerse así y mira ese ese punto en el en el tour fue fue mostrar un poco la la mentalidad del chaval ¿te atreves a apostar por uno de los dos o de los tres? vamos a ver qué hace Robles este año en el tour no hay que empezar a ver la la temporada esto se lee poco a poco si puedes decir un nombre y sabes que van a estar porque si no pasa nada raro pues el nivel que tienen les coloca ahí ¿no? pero pero no prefiero prefiero ir viendo detalles prefiero ir captando información y ahí quizás pero bueno la verdad que Vingegaard es muy completo muy serio y yo creo que que el correr el giro es un factor de riesgo para rendir en el tour también ¿no? riesgo grande riesgo grande porque lo tendrá calculado ¿no? o al revés a lo mejor es un subterfugio para bueno si no gano el tour y este año no hago flande pues vamos a ganar el giro vamos a intentar dar la vuelta ¿cómo lo ves? sí es una apuesta ¿no? es una apuesta y ganar el giro es súper atractivo y puede puede estar calculado y salirle bien pero normalmente cuesta es sumar una dificultad más ¿no? para para Julio que pudiera ser capaz también también lo veo capaz pero pero bueno no lo sé yo creo que yo creo que él quiere completar él tiene pasión por completar un palmarés lo más amplio posible y esto es un paso más en su plan mental o en su ambición mental digamos ¿no? y me parece lícito y me parece correcto también ¿no? es 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 un una ambición bonita ¿no? ha escogido mal año Van Aert para intentar ganar el giro de Italia teniendo a Pogacar de hecho él ha dicho ya que va a disputar etapas y que va a su bola y a su aire y que no tiene ninguna responsabilidad pero tú le ves a Van Aert ya que lo hemos hablado en alguna ocasión me gusta conocer tu opinión porque tú eres el que lo has vivido ahí dentro más de cerca y has experimentado todas las sensaciones ¿le ves capacitado para ganar un turno creo pero vueltas por etapas o una vuelta o un giro hombre con el nivel que tiene tiene capacidad de cualquier cosa y decir que no es feo o no sé como decir una falta de respeto casi ¿no? sí sí por eso pero sí que pienso que cambia el cuento lo más duro del ciclismo moderno quizás no es correr al ataque hacer una exhibición tal ¿sabes lo que es lo más duro del ciclismo y lo que más exigencia tiene correr a no fallar claro tener un objetivo y que no falles sí correr un tour y esa primera semana es un una picadora de carne va 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 machacando gente no es lo mismo correr un tour eh al estilo de yo que sé me viene al recuerdo así recientemente pues el mismo a la Filip no es lo mismo correr al ataque ponerte líder todo bien que correr a no perder a que no te pillen en un corte a que no te pillen descolocado a que no te eso desgasta muchísimo eso fatiga muchísimo y eso provoca que después pues quizás no pues uno no pueda estar donde donde su nivel a priori diría ¿no? y todo esto es una carga que hay que aprender a llevar ¿no? ¿ese es el problema delante y demás para aspirar a algo más en un tour de Francia? no lo sé no lo sé no lo sé porque al final es la conjunción de todo pero que es uno de los escalones más duros de salvar yo creo que sí al final eso y para ello no es solo no es solo responsabilidad tuya es de tu equipo de tus compañeros de tus gregarios de todo el conjunto o sea ¿no? Ayuso ¿cómo le ves? no te he preguntado por Carlos Rodríguez porque lo tienes ahí lo vas a mimar y etcétera pero Ayuso Ayuso bien bien joder pues tiene un que nivel tiene y sobre todo la mentalidad ambiciosa que tiene él ¿no? yo creo que esto le hace ese bueno pues quizás hasta un momento de ser más aguerrido por la ambición por el ansia que tiene y es un poco cierta característica de los campeones también ¿no? yo creo que tiene ese punto y luego vamos qué capacidad y qué nivel tiene ya nada más llegar pues habla de que de que haya corredor Sí señor bueno y Manu no te voy a entretener más que ya nos la hemos dado larga y tendida y ahora te toca empiezas ya claro a destajo con todas las clásicas que tenemos aquí ¿no? Sí 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 empiezo empiezo en breve voy para Murcia y Jaén que serán mis primeras y luego bueno pues ya el calendario ya sabes no da mucho respiro unos días en casa unos días fuera unos días en casa unos días fuera y va a ser bonito descubrir esta nueva aventura Sí pero lo que decías antes ahora cuando llegas a casa tienes más trabajo antes de venir a los ciclistas a los ciclistas os dais cuenta cuando os retiráis claro los ciclistas tenéis una carrera muy dura porque es muy duro el ejercicio de la profesión pero luego vais en palmitas a todos los lados a todos los sitios en el equipo te cuidan te miman en casa cuando llegas no te muevas no trabajes pero ahora llegas a casa y va uno con los deberes como en el colegio hay que hacer los deberes cuando estás en casa Sí cambia un poquito cambia un poquito y en ese aspecto pues mira quiero agradecer a todo el apoyo en casa que he recibido todo el respaldo en casa para poder dedicarme y que muy pocas veces lo sacas a la luz o lo dices pero sobre todo eso mi mujer que te brinde que te brinde todas las facilidades para poder dedicarte para tener la disponibilidad para el descanso para el entrenamiento para demás pues es una carga y no es fácil ser mujer de un ciclista No es fácil y haces muy bien que en reivindicarlo porque no se hace con frecuencia tal vez por timidez no por falta de agradecimiento y creo que es obligado porque ya no son la cantidad de horas que se alguna aliviada de no tener al marido en casa dando guerra pero luego mimándole cuando viene no es que viene a arreglarme las persianas no, no viene a seguir entrenando viene a seguir cuidándose y viene a que lo cuides y lo mimes tú durante todo el tiempo que está en casa pero bueno eso sirve para reivindicar la figura que te deseo toda la suerte del mundo lo vas a llevar bien porque primero porque sé de tu carácter lo descubrimos lo descubrimos en breve lo sé porque además tienes tanto respeto y te profesa tanto cariño el resto de la gente con la que vas a estar ahí lidiando entre coches y demás y todo eso que es otro mundo que a buen seguro que lo llevarás mucho mejor que cualquier otro a quien a lo mejor le están esperando a pasarle factura de todo hay de todo hay muchas gracias y Manuel da recuerdos no te he preguntado por los dos chavales el chico ahora que está de moda ¿va para ciclista o no? es muy joven ¿no? es muy joven es muy joven con ocho años bastante tenemos con disfrutar alguna salida por ahí ah pues ya sale ya sale digo está de moda digo está de moda lo he dicho de una manera tan tan banal bueno que están apareciendo los hijos el último el de el de Harry y el de Beloki el de Sastre y el de y toda la generación de hijos de ciclistas ¿no? de Freire que están ahí peleando sí es bonito verlo esa es una de las cosas que me hubiera gustado compartir quizás de cerrar el círculo y compartir habitación o una concentración con un hijo de un año un año en el equipo con el hijo de Harry que te ha faltado te ha faltado esto ¿eh? te ha faltado nada que le tenían que haber fichado ya el año pasado pero hubiera sido bonito hubiera sido bonito y me consta cuídate mucho Manuel y muchísima suerte un abrazo fuerte gracias Javier y muchas gracias por atenderme por atendernos gracias gracias a ti gracias a todos vosotros Javier buen camino y mucha suerte igualmente nos veremos chao 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 Gracias por ver el video.